A ver qué tal se da estos puertos tan duros y la experiencia de correr en altitud, que nunca había corrido en altitud. Lo mejor es ir guardando y en Alpe d'Huez ya. Con calor y entretenido. Todos los españoles tendrían que venir por aquí a probarte. Porque la verdad que el sitio, la temperatura con la calor que tenemos allí. Esta noche tapadito con una mantita y un nórbico. Terminado. Un moreno se lo salves por lo menos. Vaya díazo que hace. Esto es espectacular. Estoy poniendo un bocadillo de nocilla que me ha dado mi madre. Es lo que llevo comiendo desde que iba al cole. Es lo que siempre he comido, para no cambiar las costumbres. Aerodinámico total. Y un ambientazo increíble. Y nada, top arriba. Es el lema. Venga, ¿qué tal se presenta el día? Bien. Día perfecto. Agua a buena temperatura. Y a disfrutar. Y a sufrir mucho. Tres. Tres montón. Tres bien. Tres increíbles. Tres increíbles. Tres legales tienen un nombre para vivir en el estilo. y me voy a engañar a mí y me voy a ir a Alpe d'Huez o a ir muy rápido porque no hay otra opción en el 1x Buen tiempo, buena cara, vamos al lío Bien, parece que va a ser un día bueno, un poquito de calor quizás pero un día bueno, que no nos llueva y no haya mucho ahí y listo Vamos a un cofío y cana de membrillo y hubo dos o tres más Necesitas antes, a comer algo Espero, sobre todo, pasarlo bien y sobre todo, pues eso igualar la experiencia del año pasado, que fue muy bueno Diecisiete del equipo y nada, con muchas ganas, la mayoría novatos Bueno, Marta, aunque está en la alusima, es como de las nuestras, la capitana y nada, mira, mascaritas de miedo, acojones y a pasar el día lo mejor posible, disfrutando de estas carreteras Suerte Mi primer triatlón así más largo, a lo grande y bien, intenté mantener un poco mi identidad, nadar fuerte, dar la cara en bici y disfrutar y si hay que cometer errores, los cometeremos para el año que viene aprender y hacer lo mejor Lo hace muy bien, lo hace muy bien Ya se lo sabe, ya no se lo sabe Ya no se lo sabe Ya no se lo sabe El entorno espectacular, muy buen ambiente, así que genial, sí, lo conozco de otros años, me encanta esta prueba, está muy bien Espero salir del agua, no he perdido mucho tiempo y luego ya, pues, en mis sectores de bici y correr, pues, a disfrutar y a dar todos los puestos Bienvenidos al triatlón de Alpe d'Uez, en su modalidad de larga distancia Una prueba que iba a contar con la presencia de 1.300 participantes Como siempre, desde el 2019 las mujeres iban a salir primero a las 9 y media de la mañana y 15 minutos más tarde lo iban a hacer los hombres Presencia importante de españoles con 61 trialetas en la línea de salida Salir del agua y pillar a Marta, a mi mujer Y este es el circuito, un rectángulo a una sola vuelta 45 de la mañana, 15 minutos más tarde iban a salir los trialetas masculinos Como vemos, una salida única Más de 1.000 trialetas a la vez a la antigua usanza para cubrir una distancia de 2.200 metros de natación en unas aguas del pantano de Buyaní que en esta ocasión estaban más calientes que en anteriores ediciones debido al calor que estaba reinando Y ahí, Marta Sánchez, en primera salida del agua con 30 minutos La catalana, igual que el año pasado salida, pero en esta ocasión ha salido en compañía de esta mujer, Bárbara Riveros y de la francesa Poalie Y ahí están, es Bárbara Riveros la que toma unos metros Ya ninguna de las trialetas la volvería a ver hasta la línea de meta Y el grupo perseguido a 3 minutos 30 por una de las hermanas Derron Liderado por Nina Derron, también está Thondur Otra de las favoritas, Svenja Toys Y también su compatriota, la alemana Berlinger Esta es Nina Derron, también Lena Berlingen Y ahí está saliendo y llegando Joan Cologne La francesa, una de las favoritas también para llevarse el triunfo Alessandra Thandur montándose en la bicicleta Y el resto de las trialetas finalizando estos 2.200 metros de natación Donde Guillem Montiel ya ha recuperado 4 minutos 26.01 Uno de los mejores tiempos de la historia de la prueba El catalán sale primero con una diferencia realmente abismal Es la diferencia más grande en la historia de este trialon Para un nadador en solitario Grupo perseguidor a 1.48 Un grupo con 4 franceses Menenson de Munche También Marc Girier y Simon Biain Ahí van Este es Marc Girier También Simon Biain que se había pasado de frenada a otra bicicleta Y ahí está rectificando Y este es William Menenson Un hombre que lo corre todo prácticamente Todos los fines de semana competiciones Ahí subiéndose a la bicicleta Era uno de los favoritos Hay que decir que este año el plantel era realmente espectacular Ahí está el grupo de Albert Moreno Pierde 3 minutos Pero tan solo 1 minuto 10 con el grupo de los favoritos En compañía sale de Sam Long La gran estrella extranjera invitada El americano Ahí han dicho que tenía que meter el neopreno en la bolsa Pero él le estaba diciendo que le habían quitado la bolsa Y ahí a Lord Moreno ya se sube a la bicicleta Se le ha ido ya a Sam Long Aunque era un hombre imposible de seguir Y el favorito Leo Chevalier saliendo 55 segundos detrás de Long y Moreno Este es otros grupos saliendo a continuación 1.300 trialetas se habían dado cita en la salida Ya finalizando este segmento de natación Como vemos la esplanada estaba más seca que en otras ocasiones Debido a la sequía Y Bárbara Riveros cabeza de carrera Va liderando la prueba tanto de hombres como de mujeres Pero poco a poco la están recortando la ventaja los hombres Y igual que Jean Cologne A 2.20 había salido a 3.30 esta mujer de Bárbara Riveros Y ahora ha recuperado un minuto y el grupo perseguidor Este trío que está dando cuenta de Marta Sánchez con Tondur Con Lena Berlinger Ahí ya tenemos Y Marta Sánchez Ya está siendo pasada por Berlinger La alemana Lena Berlinger Ahí está Se coloca en tercera posición Pero no lo están recuperando a Bárbara Riveros Mientras que Matisse Margillier El líder de la prueba Es impresionante como está andando este hombre Sobre todo todo el llano en solitario Él se había montado primero en la bicicleta De los del grupo perseguidor Ahí está Diemouche Ya cediendo frente a Menenson Un hombre que en todas las carreras prácticamente le pasa algo Y tiene que abandonar En esta también lo haría William Menenson Segundo a 50 segundos Y ahí está el francés Y Guillem Montiel ya que le han recuperado la ventaja Y también le está metiendo tiempo Pero se mantiene en cuarta posición Mientras que Sánchez En el llano a 72 kilómetros por hora Es impresionante como va el americano El hombre que había salido como hemos visto antes Con tan solo un monoplato de 54 Y un piñón más grande de 33 Y León Chevalier Que había perdido 3'55 la natación Se está echando encima del americano Si este iba a 72 por hora León Chevalier mucho más fuerte Y como vemos aire de cara fortísimo En el primero de los puertos En el Grand Serre Y ahí está Matisse Margillier El líder Un hombre que ya había ganado esta prueba En el corta distancia Y había hecho en algunas ediciones Podium Y ahí está coronando el Chevalier Ahí Muriel Menenson Segundo Está perdiendo 3 minutos Va a coronar también Grand Serre Ahí está Alpe du Grand Serre Primero de los puertos Grupo de Chevalier A 3'30 El francés Sam Long Y Simone Viain Que le han cogido por el camino Pero se ha pegado a ellos En esta larga subida de 15 kilómetros Con rampas que nunca superarían el 7% Y ahí están pasando a Trialetas femeninas Commander Derron Y quienes van der Rijen Había perdido 4 minutos 25 Y está llegando al grupo Es el hombre que Mejor parcial estaba marcando Y en esos momentos Se coloca como máximo favorito A ganar la prueba Él había ganado ya el Ironman de Lanzarote Y es impresionante el parcial que está haciendo el belga Ahí Sam Long pasa a León Chevalier Que aprovecha para habituallarse en plena subida Ya queda muy poco para coronar Y se ha formado ese grupito En el cual van a cazar también a Trialetas que van por delante Este es Simone Viain El tercero del grupo Y detrás Manderriche Y ahí están coronando Chevalier A 3 minutos Sam Long Yemunch Manderriche Montiel Y Simone Viain Este es el grupo de seis que se ha formado en persecución De Menenson En segunda posición Y de Marc Girier Como vemos muchísima presencia francesa en los primeros puestos Y ahí está el grupo de Albert Moreno a 5'30 Son cuatro hombres Los que integran este grupo También Julio Weir El suizo Ahí lo tenemos A cola del grupo Y ya van cazando a Trialetas que iban por delante Entre ellos este hombre El vega Nick Heldon Y ahí está Albert Moreno Heldon Trata de seguir la estela De Moreno Y el hombre que va tirando en todo momento del grupo Víctor Alexandre Que se coloca en esos momentos en el top 10 Y ahí Albert Moreno El hombre que más conocía esta prueba No un mano ha hecho tres veces segundo Lo ha corrido en más de seis ocasiones Y ahí Bárbara Riveros liderando la categoría femenina Con muchísima tranca Ella también iba a abusar mucho de desarrollo Solo había traído un 39-25 Para una prueba tan dura Y coronando Ahí el Alpe Durán Serre En primera posición Jean Colón Ya vuelve a los 3'30 Que había perdido En el segmento de natación respecto a la chilena Pero se mantiene en segunda posición Y va metiendo tiempo a la tercera Ahí está también En el avituallamiento del Grand Serre Mientras que Elena Berlinger Ya se coloca tercera Lo había hecho después de pasar a Marta Sánchez Y ya La catalana se desentendería De la prueba En cuanto a disputar posiciones de top 5 Y Alessandra Tandur pasa a la cuarta posición Otra que ha pasado A Marta Sánchez Ya en pleno descenso La belga La mujer que había sido campeona del mundo Y ahí Matisse Margirier Continúa de líder Y aumentando todavía más la ventaja Este hombre Más conocido como El Blumenfeld francés Ahí va subiendo Las primeras rampas del Hornón Con Menenson a 3'45 En segunda posición Todavía no han cazado El grupo De Chevalier Y Sam Long Iban haciendo una carrera de menos a más Y aquí Kenneth Van der Riche Cao con problemas mecánicos Se le había roto el cambio Y ahí está Tiene que abandonar Era el gran favorito En esos momentos Para llevarse a la prueba Guillem Montiel Cao También Era su debut en la distancia Y ya en el kilómetro 70 Se había quedado sin fuerzas Y ahí este es el grupo Que va a coger a Menenson Lo que queda del grupo Son estos dos hombres Chevalier Y Sam Long Y ahí están Pasándole El hombre que va adelante Es un cicloturista Que han cogido por el camino Mientras que San Long También pasa William Menenson Va siempre detrás De Chevalier Que está poniendo un ritmo Realmente espectacular Aún así van a 5 minutos En las primeras rampas 5 minutos de Marguerier Mientras que a más de 7 minutos Va este hombre ya Simón Vian El hombre que había ganado Hace unas semanas El 73 de Andorra Mientras que Albert Moreno A 10'45 Todo el rato detrás De Víctor Alexandre El Belga Se le ve bien Albert Moreno En estas primeras rampas Del Hornón Y Gonzalo Fuentes En el top 15 Ahí está A 13'45 Y habituallándose Sabe que la carrera Es muy larga Un hombre que también Tiene muchísima experiencia En esta prueba Prácticamente viene todos los años Mientras que Bárbara Riveros Líder De la prueba Con muchísima ventaja Cada vez va metiendo más Y es que su parcial ciclista Está siendo demoledor Ahí subiendo El Col de la Maisol Único puerto De tercera categoría Del día Dos kilómetros Al 8% Y Jan Colón A continuación Pero perdiendo también Cada vez más tiempo Aunque se le ve todavía Muy suelta En el rodar Todo lo contrario A Elena Berlinger Y ya le cuesta mucho Subir estas rampas En las primeras rampas Del Hornón El acercamiento Es un acercamiento Muy largo De aproximadamente 15 kilómetros En los que prácticamente Va subiendo Y fíjense El viento Que está dando En el Hornón Pasado El kilómetro 85 Donde ya está coronando Este hombre Matisse Marguerier Está viendo reducida Su ventaja Pero aprovecha Este tramo final El último kilómetro Es llano Prácticamente El último kilómetro Del Hornón Para comer esa barrita Y el grupo A 4'30 Le han reducido 30 segundos Al francés Por su compatriota León Chevalier Ahí está Y Samlo Ya son los únicos Que quedan en persecución Mientras que Moreno Y Alexandre Top 8 Moreno es el que ha hecho Toda la subida al Hornón Y ahí aprovecha Este primera recta Muy larga De más de un kilómetro y medio Para orinar El catalán Y es pasado por Alexandre Pero enseguida Se le va a echar encima De nuevo en la bajada Moreno Ya que Alexandre Ya estaba pagando mucho El esfuerzo Alpe Duel Ya del 105 Al 118 Los últimos 13 kilómetros Donde se ha colgado El líder León Chevalier Es prácticamente presumible Especialmente Con el desarrollo Que había Llevado este hombre Que se mantiene segundo A 4'20 ya San Long Habían llegado juntos A los primeros 4 kilómetros De puerto Donde habían pasado a Marguerier Es que fíjense Marguerier Pasando a un cicloturista A 6'50 ya Había empezado con Prácticamente 4 minutos De ventaja Y fíjense Como está sufriendo Mientras que Menenson Es el más entero De los perseguidores Y ahí Subiendo estas Rampas finales De la Alpe Duel Se va a encontrar Con los cadáveres A la salida De una de las curvas Simón Biain Top 5 Todavía se mantiene El hombre Que había vencido En Andorra Era también Uno de los favoritos Mientras que Albert Moreno En ese avitallamiento Dos avitallamientos Tiene esta subida De la Alpe Duel Va remontando Posiciones Ya se está colocando Dentro del Top 8 Incluso va a llegar A la posición Número 6 Y Gonzalo Fuentes Ya entra en el Alpe Duel En décima posición A más de 18 minutos Como cimbrea La bicicleta El Vasco Que está teniendo También una carrera Buenísima Era difícil superar Con lo que había El puesto del pasado año El puesto 8 Pero el Vasco Lo iba a intentar Y ahí está Bárbara Riveros Cada vez metiendo Más tiempo Ya en Colón Ya vean cómo Va sufriendo muchísimo Y es que Se va a pillar Una pájara también tremenda En la subida Al Alpe Duel Mientras que Alessandra Tandur En este último llano Antes del Alpe Duel Sigue en tercera posición Y ahí está Kilómetros finales Ya del Alpe Duel Para Léon Chevalier La mejor bicicleta Con 352.49 Es el mejor parcial Con ciclista Con diferencia Las diferencias De hecho van a ser abismales En esta jornada Y ahí Menenson ya Por ejemplo Se coloca segundo Y entrando en Alpe Duel A 8.50 Va a ser la mayor diferencia De la historia de la prueba Arriba en Alpe Duel Al bajarse de la bicicleta Y ahí está Sanlong A chepazos En esas Tramos que suavice un poco Puede mantener la cadencia Pero Va totalmente muerto El americano Y Matisse Marguerier Se toma ese gel Que prácticamente le va a dar la vida Es uno de los geles de cafeína Y le va a dar la vida Porque iba muerto Y al final Se iba a recuperar Y ahí ya entrando En la localidad Del Alpe Duel Movemos Esas banderas De festivas Arriba de los postes Y ahí León Chevalier 50-17 Su tiempo En el Puerto Un hombre que ya Se baja con la prueba Totalmente sentenciada Ahí dejando su bicicleta Pero él tiene que dejarla con la rueda detrás En el rack Y luego hace Es que lleva más de 10 minutos de ventaja Sale a afrontar con tranquilidad Los 20 kilómetros de carrera a pie Y ahí está En ese tramo de las calles En la localidad En ese tramo de tierra Ahora consolidando su ventaja Puesto que también Pretende hacer el mejor parcial Y esta es la lista De amonestados Se baja William Menenson En segunda posición A 10'50 Y ha pasado a Long Y a Marguerier En el tramo final Y sale a afrontar los 20 kilómetros Mientras que fíjense Como llega Sam No Totalmente muerto A 13'50 Ha perdido En los últimos 8 kilómetros 13 minutos 50 al americano Que venía aquí Como uno de los favoritos Pero con ese desarrollo Es imposible prácticamente Acabar dignamente El ciclismo Y ahí el penalti Se tira en el suelo Para recuperar Mientras que Marguerier Ya se coloca tercero A la salida de boxes Quinto y sexto En esos momentos Willer El suizo La gran revelación Y Sibon Biain El suizo lo ha pasado En la transición Y ahí Leon Chevalier En una de las zonas De habituallamiento De los prados de arriba A más de 1900 metros Y subiendo ya esa rampa Que va al aeródromo Este año había que bajar No por la carretera Sino por el aléódromo Con una rampa durísima De bajada del 20% Y calambres para William Menenson Al igual que el pasado año El hombre sufre aquí muchísimo En la carrera a pie Tiene que ir ya andando Desde los primeros tramos Enseguida iba a desaparecer De la segunda posición Y también del podio Y ahí sale Sanlong A afrontar los 20 kilómetros De carrera a pie En esos momentos Llega Albert Moreno A 20-10 Albert Moreno Pero en una de las posiciones privilegiadas Se toma con calma La transición Para afrontar El tramo de carrera a pie A todo lo que da Y nada Cinco minutos más tarde Vuelve a boxes Sanlong Para retirarse Mientras que Fuentes y Unzueta A más de 22 minutos Llegan ya en posiciones De top 10 Ahí sale Fuentes A tiempo que deja la bicicleta Unzueta Que está siendo la auténtica Revelación del día Ha hecho una subida Al Peduez Dentro de las cinco mejores Y ahí sale a afrontar El tramo de carrera a pie Un hombre que Solo corre bien Después de la bicicleta Incluso corre mucho mejor Que antes de la bicicleta Y este es León Chevalier Con la prueba Totalmente en el bolsillo Las diferencias abismales Es la mayor diferencia De la historia En esta prueba Segundo Matisse Marguirier Que ya se le ve flaquear Aunque el francés Va a seguir adelante Ese gel le ha dado vida Por lo menos Para estos primeros kilómetros De carrera a pie Y Simon Biay Ahí pasa A más de quince minutos En tercera posición Ya han dado cuenta De William Menenson Mientras que Albert Moreno También está escalando posiciones Este es el catalán Se cruza con Fuentes Se cruza con Unzueta Y se va a por puestos De top cinco Bárbara Riveros Una hora dos treinta y siete La mejor escaladora Del Alpe d'Huez En definitiva La mejor ciclista Ciclista También ha hecho El mejor parcial ciclista La chilena Y una mujer La chilena Sale con la prueba Totalmente sentenciada Lo mismo que Leon Chevalier Ahí está Corriendo con un buen ritmo Esto en teoría Era el mejor segmento De la chilena Una mujer que había sido Cuatro veces olímpica Y ahí el Ben Hatous A 11'45 En segunda posición Ya poco podía hacer la alemana Que había ganado En este año El Ironman de Nice Y Alexandra Tan dura Más de veinte minutos La carrera muy calvada De los hombres Y esta es la mujer Que ha dado La gran reventada del día Jean Cologne Se había logrado poner A dos minutos veinte De Bárbara Riveros Y ha acabado Más de veinticinco minutos En Alpe d'Huez Leon Chevalier También marcando el mejor parcial Con uno quince De carrera a pie Simon Biain Segundo A 16'50 Ya ha pasado A Matisse Marguerier Y ahí está el francés Era uno de los mejores corredores Pero también lo estaba pagando Y ahí Matisse Marguerier Tercero Todavía mantiene En la última vuelta Esa plaza de podio Pero Thomas Wheeler El suizo Se le está echando encima Y a este también Se le está echando encima Albert Moreno Esa es la diferencia de ritmo Moreno va enciscado En esta última vuelta Sabe que puede tener El podio Si lo da todo Y ahí está el catalán Intentando recuperar El podio En esta prueba En la que ya había hecho Tres veces segundo Gonzalo Fuentes Es séptimo Superando Su mejor actuación En la última vuelta Mientras que Unzueta Octavo Se mantiene corriendo Con un ritmo Muy bueno En Navarro Y está siendo Sin duda alguna La revelación del día Todo preparado ya Para la entrada del vencedor Lo va a hacer En pocos instantes Y hay la última subida Para Leon Chevalier Que se coloca Como vencedor 4-41-13 Para el francés Realmente era el gran favorito El año pasado No ganó Por un penalti Pero hubiera ganado la prueba En esta ocasión En esta ocasión Se ha quitado la espina Y aquí Simon Biain Segundo A casi 18 minutos Impresionantes Las diferencias Albert Moreno Tercero a 20-24 Muy bien El catalán Este regreso A la prueba En la que debutó En larga distancia Hace más de 10 años Y Huiller El suizo Cuarto Marguirier Al final Cuanta el top 5 Y el Blumenfer Francés Realmente es increíble Y Fuentes Sexto Mientras que En séptima posición Iba a entrar Alexander Unzueta Ahí Fuentes Felicitando Albert Moreno Este es Unzueta Sin duda La gran revelación del día Mientras que Bárbara Rivero Ya Últimos metros para ella Con la prueba Totalmente controlada No va a marcar El mejor parcial En la Carrera a pie Ella ya había salido Primera de la T1 Había sentenciado la prueba En el segmento ciclista Y con 1'25 Es Benyatoes Va a marcar el mejor parcial De carrera a pie Y se va a posicionar Y mantener Esa segunda posición En la que se bajó En el ciclismo Lo mismo que Alessandra Tandur Que también Conserva Esa posición De tercera Y ahí Bárbara Rivero Ya Últimos metros para ella Gran triunfo Para esta mujer En 6'35'00 La chilena Que ya se ha pasado Definitivamente A la distancia Iron Mani A la larga distancia Es Benyatoes Segunda A 8'39'00 Mientras que A más de 20 minutos Iba a entrar La tercera Alexandra Tandur La tercera 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 La tercera